Te quiero todavía con el alma entera, no puedo olvidarte porque aún te llevo como el primer día en mi pensamiento quiero que perdure la inmensa agonía que mi alma siente y cuando se extinga quede en tu recuerdo mi melancolía Te quiero todavía con el alma entera, no puedo olvidarte porque aún te llevo como el primer día en mi pensamiento quiero que perdure la inmensa agonía que mi alma siente y cuando se extinga quede en tu recuerdo mi melancolía No podrás olvidar al que tanto te amó porque cerca de ti ha de estar mi dolor y tal vez sañarás el secreto por ti del que supo sufrir por tu amor Te quiero todavía con el alma entera, no puedo olvidarte porque aún te llevo como el primer día en mi pensamiento quiero que perdure la inmensa agonía que mi alma siente y cuando se extinga quede en tu recuerdo mi melancolía Te quiero todavía con el alma entera, no puedo olvidarte porque aún te llevo como el primer día en mi pensamiento quiero que perdure la inmensa agonía que mi alma siente y cuando se extinga quede en tu recuerdo mi melancolía No podrás olvidar al que tanto te amó porque cerca de ti ha de estar mi dolor y tal vez hallarás el secreto por ti del que supo sufrir por tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!